Hola que tal amigos, soy Víctor Herrera, soy el especialista de percusiones de Goner El día de hoy estamos de gala porque estamos presentando la distribución para México de la legendaria marca de baterías Gretsch Gretsch es una marca norteamericana de una gran 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 tradición y se caracterizan básicamente por sus diseños tipo vintage todas las baterías Gretsch están tratando de recordar y de mantener siempre ese espíritu de las baterías legendarias que hicieron famoso precisamente este instrumento, entonces bueno por ejemplo en este caso tenemos una preciosa batería de la serie Broadcaster que está terminada, este modelo está terminado en mica, color negro con sparkle dorado está muy 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 bonita, es una batería que está fabricada en tres capas de madera, es maple, álamo, maple esto es para que tenga la resonancia total del maple, tanto interior como exterior pero el álamo en la parte interna lo que nos va a hacer es que el transporte sea un poco más ligero y eso pues a la hora de cargar las baterías es bastante interesante otra de las características que podemos ver aquí es que tenemos aros de la serie 302 de Gretsch son también aros muy muy tradicionales que se caracterizan por tener 3 milímetros de espesor en su lámina y son double flange, no es triple flange como la mayoría de los aros no traen el último doblez en esta parte que normalmente las demás baterías si lo traen esto es lo que nos da al tener un aro tan grueso pero con esa estructura es que nos va a dar un sonido muy potente y una resonancia bastante buena como si fueran los aros diecast pero con un grado de ligereza y un poquito más de flexibilidad que los que los otros y bueno tenemos el tipo de suspensión, este si es una, el diseño es un poquito más moderno a diferencia de otras series de Gretsch este tipo de suspensión se ve un poco más moderno pero mantiene un detalle aquí que me gusta muchísimo que es primero que nada el tom holder que es una pieza totalmente diseñada al estilo vintage o sea nos da el aspecto de una batería muy muy tradicional no muy muy antigua y el bracket del bombo es un bracket que ellos llaman diseño de tapa de gasolina que simula obviamente pues como si fuera una tapa de gasolina de un carro antiguo y bueno en general es una batería muy 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 bonita tiene una resonancia tiene una calidad de sonido extraordinaria y bueno obviamente Gretsch pues sabe lo que sabe lo que hace y por eso es que ha logrado tener tanta popularidad a nivel mundial y ha logrado tener tanta aceptación entre los bateristas desde los géneros jazz o fusion o este latin por ejemplo hasta heavy metal hay varios artistas interesantes que tocan bastante pesado y que siguen utilizando la misma marca es una batería muy versátil y bueno acompañada del hardware Gibraltar que trae esta serie pues la verdad es que complementa perfectamente dentro de lo que es el hardware Gibraltar hay dos opciones diferentes una es la serie normal que es la que estamos viendo ahorita tiene patas muy resistentes tiene el diseño ya totalmente moderno de Gibraltar pero hay una serie que se llama vintage precisamente que son igual de resistentes pero tienen el diseño de antaño esto que quiere decir que las patas no quedan abiertas en esta forma sino que se abren completamente para que el soporte sea de una manera distinta en realidad más que funcionar mejor o no funcionar mejor pues es una situación estética de que se vea tipo antiguo o este que se vea totalmente moderno el antiguo obviamente con una batería de este tipo pues nos da un toque más retro todavía y bueno pues este es uno de los modelos que tenemos poco a poco vamos a irles presentando nuevas nuevos modelos de la serie Gretsch de la marca Gretsch y ustedes van a ver realmente que bonito trabajo tienen en toda su estructura en todos sus terminados realmente es una marca que vale mucho la pena y pues la traemos a México gracias a distribuidora Warner así que pues pueden buscarlos en redes sociales como Warner Distribuidora y estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración Víctor Herrera gracias